Música Ahorrar energía es muy importante para el medio ambiente y la economía de tu hogar. En esta oportunidad, compartimos con ustedes cuáles son los hábitos que deben practicar para ahorrar energía eléctrica. El sabor de toda su preparación. Ten siempre esto en mente. Mientras más tiempo estén encendidos tus artefactos, mayor será tu consumo eléctrico. Y mayor será la cuenta de luz. ¿Cómo hacemos? Usa focos ahorradores. Gastarás hasta un 80% menos de lo que habrías consumido con otros focos. Mantén la terma apagada durante el día. Préndela solo antes de bañarte y apágala después. Cuando te alejes por un momento de la computadora, apaga el monitor. Y no olvides siempre apagar el estabilizador después de usarla. No abras la refrigeradora innecesariamente. Y revisa que los lleves de la puerta estén en buen estado. Secar la ropa con la plancha gasta más energía. Evita hacerlo. Además, no planches de noche porque necesitarás prender un foco adicional. Desenchufa los cargadores de los celulares u otros equipos después de que culminen la carga. Sean siempre responsables con el uso de su energía. No olviden que los artefactos que más electricidad consumen son los que generan calor. Como la terma, la ducha eléctrica y la plancha. Comparte estos consejos con tu familia y amigos. Para más información sobre el servicio eléctrico o los combustibles, comunícate con Ocinermin. Llama al 219-3410. Acude a nuestras oficinas de atención al usuario o contáctanos por Facebook y Twitter. Ocinermin. Garantía de un buen servicio.